Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de una situación muy complicada que se está dando con empresas chilenas en territorio argentino y también peruano por los problemas políticos, económicos que se están dando en la región. Y como vamos a ver, con una nueva política que podría iniciar en Perú, se está hablando incluso hasta de expropiar empresas chilenas. Y a esto le tenemos que sumar que también empresas de Chile han decidido irse de Argentina por todos los problemas económicos porque es inviable mantener las empresas acá, con el último caso como podría ser el de Falabella que ha cerrado absolutamente todas sus puertas en el país. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y de activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos a empezar con el caso de Perú que es el que hoy en día está en una situación más compleja. Miren esta primera nota que dice Ripley, Falabella y Entel, las acciones más expuestas a Perú que podrían ver cambios en su precio objetivo. Y además dicen que las elecciones peruanas podrían dar, según un economista experto en esta nota, una señal de para dónde va América Latina. Y más allá de que un país esté yéndose más a la derecha o más a la izquierda o que se quede en el centro, realmente siempre los problemas es cuando tenemos situaciones en los extremos. Y justamente en extremos que hablan tanto en Argentina como en Perú de expropiaciones, de que las empresas prácticamente son el enemigo, son malas, que el Estado tiene que estar más presente y sacarle obviamente los beneficios a las empresas. Lo que sabemos que genera siempre es que terminen yéndose. Y toda una serie de problemas que se podrían estar dando y que ya se están dando, dependiendo obviamente de qué país hablamos. Después en la segunda parte del video estará analizando la parte de Argentina. Pero si vamos a la parte de Perú, si bien hoy todavía, por lo menos a este minuto, no se sabe exactamente quién va a ganar las elecciones, sí hay un candidato que claramente ha declarado en programas de televisión. Bueno, ya ustedes mismos pueden buscar el video, no lo pongo acá por un tema de copyright, pero que considera que, por ejemplo, Saga Falabella, que es la versión de Falabella en Perú, o Latam, son monopolios, según palabras de él. Y que él va a luchar contra estos monopolios, hablando incluso de, por ejemplo, hacer uso de la fuerza estatal mediante las expropiaciones. Algo que hemos visto que ha sucedido en otros países como Venezuela y nunca ha terminado bien. Y que incluso en Argentina se coqueteó con esto reiteradas veces. Y que las empresas chilenas tienen una fuerte influencia en la economía peruana. Y por eso claramente va a haber una influencia que ya se está dando hoy en día. Miren esta nota que dice, Y para colmo, en el caso peruano que todavía está sin decisión firme, es prácticamente lo mismo que pasa en Argentina, en Chile, en prácticamente todos los países de la región. Salga quien salga, nunca las opciones son buenas. Siempre las posibilidades que hay de gente que podría llegar al poder, sean de derecha, de izquierda, de centro, suelen ser realmente muy distintas a lo que realmente necesitaría la gente. Pero más allá de ese tema, es obvio que también hay ciertas políticas que pueden destruir la economía, mientras otras, por muy malas que sean, pueden aunque sea permitir que se genere libre comercio, que se creen empresas y que haya inversión. Y si en el caso de Perú, el próximo líder, el próximo presidente, es alguien que está hablando de expropiar, de obviamente tener una influencia más fuerte del Estado, de que empresas como, no sé, en el caso que mencionaba, Falabella o Latam son monopolios, que claramente no lo son, realmente puede generar una influencia económica en el país de origen de estas empresas, que en este caso sería Chile. Y esto obviamente hay que sumarle que en Chile también se está pasando por una situación complicada, particular, con todo esto del cambio de constitución, las próximas elecciones que ya se vienen, y toda esta incertidumbre de la región en general, obviamente va a repercutir en todas las empresas que quieran invertir en estos países. Otra noticia más, para que entendamos bien la situación de lo que podría pasar con Perú. Mercados peruanos se desploman y contagian a la Bolsa de Santiago, ante ventaja de candidato Castillo, en final de infarto de elecciones presidenciales, que realmente han sido de infarto, unas elecciones en las cuales está realmente el pueblo dividido, tienen casi exactamente el mismo porcentaje a ambos. Y siempre este tipo de situaciones, lo hemos visto en otros países, esta incertidumbre, en donde también sabemos que el poder va a estar dividido, nunca es positivo. Y esto, vuelvo a decirlo, repercute negativamente en las empresas. Y vamos a ver ahora el caso de Argentina, que obviamente es muy distinto a lo de Perú, no hay algún líder que esté proponiendo que esto se haga, el tema de las expropiaciones, cerrar empresas. Pero si bien no se hace esto de forma directa, de decir, vamos a cerrarlas, obviamente que se han tomado decisiones económicas que han repercutido en que las empresas decidan irse. Acá tenemos una nota, por ejemplo, que dice, ¿qué está pasando con las 47 empresas chilenas con inversiones en Argentina? O sea, son muchísimas. No la gran cantidad que veíamos en Perú, pero eso no quita que es una gran cantidad. Y además esta nota tiene unas semanas, y claramente ya en esta lista habría que descartar unas cuantas. Ya que viene en esta noticia, bastante más reciente, que dice, comienza a grosarse la lista de empresas chilenas que replantean su negocio en el país, refiriéndose obviamente a Argentina. Ya sabemos que la TAM se fue del país, que, como vamos a ver en una nota de ahora, Falabella también se fue, llegando incluso a esto. Remate de Falabella, ¿qué oportunidades se pueden encontrar en la subasta de los últimos activos de la empresa que deja el país? Y ya están directamente rematando todos los objetos que tenían las sucursales de Falabella que habían aguantado hasta último momento. Entonces vemos cómo está repercutiendo claramente en las empresas chilenas que deciden irse del país, que consideran que ya no es rentable Argentina, que no se pueden hacer negocios, que es difícil que funcionen. Y si ahora se suma un nuevo país, que podría ser Perú, capaz hasta no se sabe exactamente qué va a pasar, todavía ni siquiera se sabe quién va a ser el presidente, pero por lo menos por lo que se viene hablando y lo que parece ser lo más probable, sí obviamente tendría una influencia en las empresas chilenas con estas decisiones que podrían llegar a tomarse en un futuro cercano. Repito, expropiaciones, que el Estado se meta cada vez más y que genera una verdadera incertidumbre en el mercado local peruano. Miren por ejemplo en la nota que decía de estas 47 empresas que había en Argentina, que eran de Chile, que es lo que dicen algunas empresas particularmente. Dice, ¿Cómo ven a la Argentina las empresas y empresarios chilenos? Por ejemplo, en el caso de Cencosud, según esta entrevista, dijeron, Argentina es un mercado hiperinflacionario según sus balances trimestrales. Totalmente, le va a venir a invertir teniendo esta situación. Tenemos al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio de Chile que dijo por ejemplo, las compañías chilenas se dan porque en Argentina hay un claro sentimiento antiempresa. La gente prefiere invertir en el exterior. Hoy, un panadero, por decir algo, no piensa en ampliar la producción, sino en sacar su dinero afuera. Eso es insostenible. Y realmente, si vemos las propuestas que podrían empezar a aplicarse en Perú, suenan exactamente a eso. Es lo que está diciendo el candidato que podría llegar a ser presidente, que obviamente las empresas son malas, o sea, estas sensaciones, este sentimiento de antiempresarios, antiempresas, anticapital, antilucro, ante el libre mercado. Y justamente, esas situaciones son las que llevarían a que empresas de Chile, que están en Perú, decidan hacer lo mismo que lo que han estado haciendo en Argentina. Darse cuenta que no va a ser rentable, que va a ser muy complejo, que no van a tener ninguna ganancia, y entonces tomar la decisión de irse. Obviamente, en el caso de Perú, es una decisión que se podría llegar a dar en un hipotético, esto que estoy diciendo, puede pasar, así como no, porque todavía no se sabe ni siquiera quién va a estar al frente, liderando al país. Pero es una opción que muchos analistas económicos, peruanos, e incluso internacionales, están teniendo como la más probable. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan referente a esta situación, por lo menos del caso de Argentina, si creen que esto se va a seguir dando, si consideran que capaz se podría volver a invertir en el país, es algo momentáneo, o en realidad por el contrario, lo más probable es que se terminen yendo a todas las empresas. Y en el caso de Perú, que me digan también si opinan que se va a dar la misma situación de Argentina, esta situación antiempresa, que sale de expropiaciones, que podría agregar, por ejemplo, empresas chilenas en Perú, como Latam, como Falabella, o la que sea, a tomar la decisión de irse antes de que pueda pasar algo, o por el contrario, si creen que esto es un escenario muy pesimista, y puede ser que sigan conviviendo, que en realidad lo que se está hablando no termine siendo tan negativo, déjenme ustedes en los comentarios cuál es su opinión de qué es lo que va a pasar. Y bueno, si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram, y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, y esto es Mateo Montes, hasta la próxima, chau.